para la salud y para que tenga fuerza. Capacitar los 15 mil presos que no están bajo el modelo, ¿cuánto cuesta, doctora? ¿Capacitar? Capacitar el personal para poder incluir en el modelo los que no están, ¿cuánto cuesta? Bueno, eso no tenemos el presupuesto de eso ahora mismo, ¿no? Eso es lo que está pendiente de presupuesto. ¿Esa es la proyección que ustedes tienen que hacer? Sí, la proyección sí de educación, me imagino que en la Escuela Nacional Penitenciaria lo tendrán, que es quien forma ese personal, es decir, no es la parte nuestra. Pónganme un porcentaje, doctora, voluntad política y aprella dinero. ¿Por qué no se hace el resto en el modelo? Porque se requiere mayor esfuerzo y requiere tiempo. ¿Y requiere tiempo? Hay que invertir más, pero también en el tiempo, porque podemos... Alguien dice, tienen todo el dinero aquí. Mire, yo no quiero que una labor bonita sea dañada por un pronunciamiento inadecuado, porque nosotros no queremos hacer celadas a ustedes. Pero, ¿cuál es el obstáculo? ¿El dinero o los guardias? ¿O los policías? ¿El obstáculo? ¿Cuál es la retranca que hay en que se universalice el sistema? No, puede haber niveles de oposición, como lo tiene que haber todo proyecto nuevo. Tiene niveles de oposición de quienes se benefician de la corrupción del sistema penitenciario. Porque es un premio a mucha gente que le toque Ramoncito. Hay mucha gente que si me toca Luis Álvarez me salvé. O que le toque la victoria. Ustedes y nosotros sabemos que ahí se mueven mucho dinero. El narcotráfico, el tráfico de influencia. Los préstamos cómodos. Los préstamos cómodos, la extorsión. El polmado. La extorsión, el secuestro. Todo lo que... Y desde ahí, dirigido hacia afuera. Porque nosotros no pueden hacer eso porque no tienen un celular. Pero el que tiene... ¿Por qué la mayoría de los privados de libertad, de un nivel especial, vamos a calificarlo así para no... No quieren estar en el modelo de gestión. Porque ahí, primero, solo puede tener una visita conyugal de su esposa o de una pareja establecida y reconocida. Una persona. En la cárcel, ¿cuántas tienen? Todas las que quieran. Y al mismo tiempo todas las que quieran también. ¿Es así? Es así, es. En nosotros no pueden tener un celular. Pueden hacer las llamadas legales establecidas por la ley. ¿Cuántos celulares pueden tener en una cárcel? Todos los que quieran. ¿Esto que ustedes conocen ya? Los que quieran. Los que quieran. Y los que puedan pagar. ¿Qué comida pueden almorzar en una cárcel? Las que quieran y las que puedan pagar. ¿Es así? ¿Cuál comida se puede y cuál alimentación pueden recibir en los centros de nosotros? Las que les suministra el Estado Dominicano para su salud y para su fuerza. Más nada. Bien. ¿Dónde está Toño Laleña? Está en Monteplata. ¿Monteplata es modelo? Modelo. ¿Y funciona como tal? Funciona como tal. Bien. ¿Es como acaso el de mujeres de Najaya? Najaya. Hay hombres y mujeres que están en modelo. Sí, hay hombres y mujeres que están en modelo. ¿El 15 de Azo es modelo? No. ¿Hay modelo dentro de alguna fortaleza? No. No es posible. No es posible. No es posible. No es posible. Si entrenan los guardias. Es que los guardias son una institución del Estado Dominicano para preservar la soberanía nacional. Está bien. Doctor, gracias. Sandra, gracias. Te voy a decir sobre Toño Rosario Puente. Él tiene todos sus derechos cubiertos. Pero tiene la seguridad de que no se puede fugar y de modo que garantizarle su vida. Y de que no puede dirigir un operativo. Y que no puede dirigir un operativo, pero que no tiene medios para hacerlo. Digo, de lo que se le imputa. ¿Tú te das cuenta? Pero tiene ahí la visita de su mamá, que la ha visitado. La visita de hijos, que lo han visitado. La visita de sus abogados. Tres hasta ahora que lo han visitado. Porque eso está dentro de sus derechos. Y tiene que tener el derecho a la defensa. Ahora está preso, ¿verdad? Pero está privado de libertad. Ahora, nadie con posición, con poder y con recursos quiere estar en el modelo de gestión. Porque ahí todos son iguales ante la ley y ante la institución. Bien, Sandra Fernández, súbdita y directora, subcoordinadora nacional de tratamiento del nuevo modelo de gestión penitenciaria. Gracias, doctor Ismael Paniagua. Gracias, él también es subcoordinador nacional del mismo organismo. Gracias, muchas gracias por haber estado aquí explicar todas estas cosas. Gracias, doctor Ismael Paniagua.